Rodeando la isla, ¿no? Isla de las tormentas Una vez, ¿no? ¿La hija está con la mujer? ¿La hija está en el bosque? Pero, la hija está en el bosque, ¿no? La hija está en el bosque. Pero, la hija está en el bosque. No lo sé, ¿no? De hecho, hay una mujer que está en el bosque. Gracias. Ok, vamos a buscar. aquí un momento vale nada bueno supongo que tendremos que ir ahora por donde estaba el otro barco de un alfragio no hemos visto otro camino como a donde voy pues a eso no delimitar un montón un curso si es yo todos los un alfragio no hay otro camino no es mi vale aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, eso no hay grabado. No sé si debo hacer algo o si graba automáticamente. La verdad. Vale, ahora sí se ha grabado. Ah, antes no habíamos grabado. Mirá mal que no me ha matado el gorila. A ver, ¿está otra piedra igual? A ver, ¿está otra piedra igual? ¡Gracias! 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 ¡Habat! ¡Ah...! ¡Ah...! ¡Ah! Este turno de batalla Recuperamos los puntos de habilidades cada vez que grabamos Vale, este poder Ay, me salía en la rueda antes, ya no me sale A probar, a ver Uff, durillo este Vale, Nico La técnica sale para arriba y para abajo, pero no entiendo de la arriba y abajo Si es que la hago Vale, es efectivo, lo que no me pone débil, pero es efectivo Tanji y Enteriano, pero Nami sí Vamos a ver, está que físico Y Sanji Vale, está debilitado A pesar de eso, me ataca 3 Ojo Quita menos esta vez Vuelve a atacar él Uff, esto tiene que ser un problema ya No me va a ver, es atacar normal, ¿no? No me va a ver, es atacar normal, ¿no? Queda Robin Solto Lo carga Robin Manzana de estímulo Sufi también a 42 Robin a 42 Super a 42 Ahora es que ha subido Sufi todos antes a 42 Ok ¿Eh? ¿Eh? toma tocalo ¡¿Qué es eso?! ¡Se ha salido algo de mi cuerpo! ¡¿Qué? ¡¿Qué ha ocurrido?! ¡¿Qué ha ocurrido?! ¡Espérate que ahora nos ha quitado los poderes! Nuevo nivel 1 ¡¿Eso?! ¡Eso ha quitado las fuerzas! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Todos! ¡Suscríbete! ¡Eso está disparado! ¡¡Gomogom! ¡Suscríbete! 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 a zorro por Nami, pero... Pues nada. Aparecerá el otro que nos ayuda. Todos muertos aquí sí o sí. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes con los enemigos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! En ese espacio hay un espacio de acto. Si no te preocupes, te preocupes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Es aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ese... 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 ¿Ese... ¿Ese... ...el... 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 Bueno, eso es... Gracias, pero... ¿Puedo no confiarlo? Mi nombre es Adio. El trabajo es... Tancenca... Hace unos años, ustedes también se han encontrado a Arash y no se han encontrado nada. ¿Rim? ¿Quién es? ¿Es la que me han quitado los poderes? ¡Muy bien! ¡No! 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 Yo no puedo hacer nada de eso. Es por eso que me voy a usar el poder. Me voy a usar el poder con el enemigo y la habilidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que me dijo que es el poder de mi pueblo. Es decir, tú eres el poder de ese poder. Te vas a causar la enfermedad de peligro. Así es. Además, tú puedes hacer el poder de los seres humanos y animales. Tú puedes entrar en el mundo del cuerpo del cuerpo. ¡Muchas! ¿Tienes un poder de los seres humanos? ¿Tienes un poder de los seres humanos? No. 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 ¿Tienes un poder de los seres humanos? gruppenes peces, thickenos. ¿Estate al Sword? Pero tienes que regresar a los seres humanos? No. 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 No hay nada más que eso. Bien, vamos a ir a esa escena. ¿Hé? ¿Hé? Ya hablé también. Lím está en esta ciudad. No hay que tener una conexión, pero... Ahora, vamos a ir a la familia. Así que, vamos a ir a la ayuda de mi vida. Sin embargo, no hay ningún tipo de naturaleza. No hay ningún tipo de naturaleza. No hay ningún tipo de naturaleza en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos especiales Tenemos que atacar todo el rato O lo mismo Ojo Bueno, a ver Los enemigos Nos cuesta matarlos Pero ellos golpearnos Tenemos la misma defensa Es decir Nivel 2 Está la vida La vida que tenemos es la misma Y este puede ser típico Que si matan a Luffy Se me acaba la partida No sé si me lo han dicho antes O en persona Yo quiero Y te acusa A Ichiba Nos deja aquí No nos ha ayudado en nada Ahora recuperamos el primer Cubo de estos Vale, se me ha grabado Puedo a la orilla del lago No me da No es En España Chicos Realmente Pero eso no es que se puede explicar el diseño del ejército que está roto. Como el Jaiyan, se puede ser que se ha ido a un sistema de estrellas en el knock-up stream. Si no, no se lo que se ha ido. No se lo que sea. Por lo que, vamos a ir a la frente. ¡Espera! ¡Espera! La gente de Adio dijo que... Se ha visto un sentimiento que se ha visto. ¿Qué? Este olor... ¿Están vigilando? ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? ¡Suscríbete! ¡Vuuy! ¿Por qué no te lo abro? ¡Esto es algo antiguo! O sea, que si se equipa de lo mejor los atributos, depende del accesorio. Para equipar accesorios, habrá accesorios en el menú, elige de equipar con B, asegurarte de equipar, que te dejen de verte en la batalla. Coloca accesorios en los espacios de tablero de personajes, para equipártelos y entran en el espacio. Podrás aceptar ponértelos si no tienes el cual 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 usar, si me han recomendado. Bueno, ya lo tengo, ¿no? Creo que sí. No hay nada más, ¿no? Arriba. Se paran demasiado en escenas así. Ese es el fallo. No sé si se asó el principio, pero... Se paran demasiado. No lo entiendo, ¿eh? Pero... Quizás demasiado asesino. ¿Y ahora gritada? Esto se va a caer, ¿no? ¿No? Bueno... Ah, sí. Ah, mira, ruido! es constante pero no he enlazado aquello con esto directamente vamos ya no iré solo vale, atacamos este era efectivo pero no han hecho nada no hay que esperar pero no hay que esperar no hay que esperar no hay que esperar va bien atacar se puede activar el retroceso por infligirse a daño a los enemigos que estén en la misma zona para los enemigos pequeños y de bajo nivel es fácil hacerlos retroceder ojo el ataque se había hecho antes era otra especial para el otro no cuidado a Nami no puedo hacer nada con ese si o si vale ahora ayudamos a Nami joder no le queda nada al tío no 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 o no 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 Bien Joder, el especial está haciendo todo el rato Muele antes la ardilla esta Que la otra Pero murcielado Va a ser especial Me la mata Pues si Le queda uno Le queda uno Me la mata Muele 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 Hijo Muele No sé de nivel 40 igualmente. Ah, recuperamos algunos. Vale, no es cada uno recuperar su cubo. Vale, vamos recuperando a medida que vamos cogiendo los cubos. Bueno, de alguna manera es que si uno luego es muy fuerte y los otros son débiles, vale que es a los otros. Las piedras se brillan y se pueden romper. Así que podrás abrir caminos nuevos o descubrir objetos ocultos como el tesoro. Usa Haki de observación. Sirve para identificar a los únicos de experiencia y a todas las más de experiencia en el campo de batalla y desvelo objetos ocultos. Tiene un área de efecto ilimitada. Así que usará. Los fragmentos de cubos son pedazos de experiencia perdida para usarlos. Abre la sección de mejora de acción con Ick desde la pantalla de tripulación y coloque el fragmento en un espacio de habilidad abierto con A para mejorar dicha habilidad. Abre la sección de mejora de acción con Ick desde la pantalla de acción con Ick. Hemos encontrado un camino que nos ha roto el puente. Parece algo que me dice. ¡Ah, este es el cubo de Luffy! ¿Aquí que hay entonces? Ah, vale. Parece la experiencia, si me interesa. Vale, ahora es diferente, ya tenemos habilidades, ¿eh? Esto ya... Última un poquillo. Ahí está, ahí está, metrallita. ¡Gomo, gomo! ¡Gatrin! ¡Misam! Olá, ol — vado, 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 vado. Empecemos a verUS de alcni. Bistos de alc皿. Y que no se siente bien. Me dejaré en la cara. ¿Vale? ¿Vale? Me estaría así igual. ¿Vale? Me estaría igual. ¿Vale? Si, si, si. Si, si. Hay algo, ¿no? Si no, ¿por qué me dejan aquí? Vale. Una redadera. Vale, pero hay algo ahí, hay un cofre. Hay algo en el cofre. Hay un enemigo. Por si la gota de estos, ¿eh? ¡Uf! Pero una hostia básicamente y ya está. Igual que antes no, ¿eh? ¡No sabéis qué tenemos con Robin! no ha muerto el otro también estaba retirado bueno tenía que llegar ahí según Nami vale habilidad eh vamos a probar cositas si cambio un miembro de articulación vamos a quitar ¿Pierde el turno de Luffy? no, no pierde el turno eso va muy bien otros juegos que pierdes el turno cuando está que no es bueno y ni participa como no se carga ah no vale no vale no vale no vale no vale Venga, venga, no te vas a atacar ellos. Venga, venga te vas a atacar no數, no. Más gente, no. No, Everything. Próximo día nos vamos. ¿Tienes que ir a la ayuda? ¿Qué te digo, Choppa? El cúmulo estaba enfermo. ¿Estaba enfermo? Seguro enfermo. ¡Eso enfermo! Oye, no me de las gracias. ¿Qué me dijo esto? Síñate. Te rompe. Ya. Lo sé. Otro cubo. ¿Qué? 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 Si encuentras un sitio donde necesitas intercambiar a miembros de la tripulación durante la aventura pulsa. ¿Quién me va a ayudar aquí? ¿Por qué me dicen esto en este punto? Algo se ha saltado del tutorial. Ah, vale. ¿Qué? La puerta. ¡Oh! 1, 3 Vale Vamos a la energía Opa O sea, por aquí tengo que ir ya No, 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 no ¿Puedo cogerlo? ¿Por qué? Hostia, ¿y esto? Ah, vale ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? Me lo habíamos grabado antes, no tiene que ser un problema, pero... Algunos amigos parecen iguales, pero tienen el título de gamberros o más fuertes. Así que mira de qué tipo son y qué debilidades tienen antes de luchar con entre ellos. Vale, el verde al rojo y el rojo al amarillo. No, 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 no. Caramba. Bien, ahora sí lo que está siendo. Me lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. son cuatro y no le está daño Sandy es Sandy Se tendría que cargarlo. Hay habilidades con efecto de alejar, pero no puedo hacerla, ¿no? Ah, vale, no, le pego a los tíneros, le tiro para focas. Tienes que cargarlo, no, 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 no estaba con Luffy. Oh, pues vamos a cargarlo con Luffy. No sé por qué tiene que ser con Luffy. No puedo. Es que no sé por qué tiene que ser con Luffy. Es un especial que me darán o algo, un doble... Se pira. Vuelve a casa de adiós. Y al final... ... 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 y se llevaron a la tierra. Así es. En este marido, hay un pequeño墓. El que se hizo el oro de la tierra, es que se hizo el oro de la tierra. No, no es necesario que se le diga a la tierra de la tierra. No me lo permiten. Bueno, es una historia de la historia. Ahora, es que yo estoy. Hemos recuperado nuestra fuerza, vamos a celebrar una fiesta, solo hemos recuperado una pizca. No sabemos con quien nos vamos a encontrar, así que comed para que no nos flaquen las fuerzas. El oro en la fiesta hace que recuperes todos los peces y aumenta la experiencia en un 30% durante 10 batallas y la probabilidad de golpe crítico en 5 es superior a la normal. La activación del efecto banquete y el número restante de batallas en que estará activo aparecen en los iconos durante la batalla. ¿Esta era una fiesta? Sí. Hola con nadie. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos empezado One Piece Odyssey. Está guapo, hay algunas cosillas que nos tendremos que adaptar, las interrupciones y demás. Pero bueno, está bastante guapo, es lo que esperaba del título. Espero que lo hayáis pasado bien, que seáis divertido con él y que lo sigáis tanto aquí en Twitch como en el canal de YouTube. Muchas gracias por pasar a nos vemos. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.